Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quería hacer un maquillaje y un peinado inspirados en una celebridad, en este caso es Sarah Hyland. Ella trabaja en Modern Family y pues este fue el look que ella usó en los Emmys de este año. Pues si quieren aprender a hacer este look y este peinado, continúen viendo el video. Bueno, vamos a empezar aplicando nuestro primer de ojos. En este caso yo estoy utilizando mi corrector de ojeras. Últimamente lo he estado utilizando como prebase para mis sombras y me he dado cuenta que queda mi párpado súper seco y las sombras duran un buen tiempo. Ahora vamos a arreglar nuestras cejas. En la foto que estaba viendo de Sarah Hyland, ella tiene las cejas súper definidas y súper gruesas, entonces aquí lo que estoy haciendo es llenar los espacios vacíos de mis cejas con un poquito de sombra. No les estoy cambiando la forma, solamente quiero que se vean un poquito más tupidas y con más color. Cuando terminamos de aplicar las sombras en nuestras cejas, vamos con un cepillito y las peinamos para retirar todo el exceso de sombra que pueda quedar y así el acabado se vea más natural. Ahora vamos a empezar con el maquillaje de ojos. Vamos a tomar una sombra café cálida y la vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo, difuminando muy bien para que no quede ninguna línea tan fuerte. Para darle un poco de profundidad a nuestro ojo, estoy aplicando un poquito de sombra negra en la vea externa del ojo y lo difumino con el mismo pincel con el que aplicamos la sombra anterior para que estos dos colores se fundan y no se vea ninguna línea entre el negro y la sombra café que aplicamos antes. Ahora vamos a tomar un pincel limpio y vamos a continuar difuminando. Nunca está de más difuminar porque queremos que quede un degradé bonito en nuestro maquillaje de ojos y no que se vea la línea entre el negro y el café que aplicamos al principio. Entonces vamos a continuar difuminando, difuminando y difuminando. Ahora vamos a aplicar una sombra dorada en todo nuestro párpado móvil y después vamos a continuar difuminando para que se fundan esos tres colores y el maquillaje quede armonioso. Al mismo tiempo que voy difuminando, voy aplicando un poquito de ese café que aplicamos al principio para que se note más ese color. En la foto de Sarah Hyland se ve súper definido ese café, entonces quiero que en este maquillaje también resalte. Después para iluminar el arco de las cejas estoy aplicando una sombra beige o del tono de mi piel. Ahora vamos a tomar un pincel angular y un poquito de sombra negra para hacer un delineado fino en la línea de las pestañas superiores porque vamos a aplicar pestañas postizas y pues esto las oculta un poquito. Una vez terminamos de hacer el delineado, vamos y aplicamos las pestañas postizas y continuamos terminando el maquillaje de ojos. Para finalizar el maquillaje de ojos vamos a tomar la sombra café cálida que utilizamos al principio y la vamos a aplicar en la línea de las pestañas inferiores. Vamos a tomar también la sombra dorada que utilizamos para el párpado móvil y la vamos a aplicar en la parte interna del ojo. Para iluminar más el ojo estoy aplicando un lápiz beige en la línea de agua. Ahora vamos con la preparación de la piel. Estoy aplicando la base con un pincel duo fiber ya que estos dan un acabado más natural y distribuyen de manera uniforme la base. Recuerden que es muy importante difuminar la base hacia la línea de nuestro cabello, hacia las orejas y en el cuello para que no se vea ningún cambio de color drástico. Los siguientes pasos para la preparación de piel son aplicar el corrector en la zona de ojeras y en áreas que queremos un poco más de cobertura. Después vamos con el bronzer. El bronzer lo aplico en mis mejillas, en la frente y en la zona de la papada para darle un poco de dimensión al rostro. Después para darle un aire saludable a nuestra piel vamos a aplicar un rubor en tono coral en nuestras mejillas hacia la sien y también vamos a iluminar nuestros pómulos, el hueso de los pómulos también para que la piel se vea más jugosa y radiante. Y para finalizar el maquillaje vamos con el labial. En este caso estoy utilizando el Vogue en el color café mocha que es el tono más parecido que pude encontrar al de la foto de Sarah Hyland que estaba tomando como ejemplo. Y este es el resultado final del maquillaje. Ahora vamos con el peinado. Vamos a empezar a hacer una cola de caballo súper normal. Yo no la estoy haciendo tan alta porque mi cabello como está cortico se empiezan a salir los pelitos más cortos de la parte de abajo y no se ve bonito. Pero si ustedes tienen el cabello largo pueden hacer más alta la cola y se va a ver más el chongo que vamos a hacer después. Vamos a asegurar muy bien esa cola de caballo y después vamos a tomar una dona y la vamos a poner en el inicio de esta cola de caballo con el fin de que el cabello salga por el medio y quede como una cascada. Ahora vamos a distribuir muy bien el cabello para que no quede ningún espacio y se pueda ver la dona. Después de terminar este paso vamos a tomar secciones de cabello y las vamos a enrollar por debajo de la dona como lo están viendo en el video. Cuando ya tengamos la forma deseada del chongo vamos a asegurarlo con unos bobby pins u horquillas como les quieran llamar para que este no pierda su forma y no se mueva durante el día. Bueno, este es el resultado final tanto del maquillaje como del peinado. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar la lista de todos los productos que utilicé en el video y también mis redes sociales para que estemos en contacto. Si quieren ver más videos inspirados en celebridades por favor denle like aquí al video para que yo pueda saber. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades. Mil, mil gracias por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.